Slots que llegaron a nuestras 5 salas. 18 de julio, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Las Piedras y Yeam. En Maroñas, nos renovamos para que tu diversión nunca se detenga. Volvé a disfrutar el mejor café y el sabor tradicional de nuestra yerba. Manzanares, un clásico bien uruguayo. La Mesa 20 Años, un milagro. Con la canción de Zoromo dedicada a Blanca, arrancamos esta columna con el gran Ceo Martínez. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Bienvenido. La veía a Blanca presentando esta misma canción en El Espectador hace unos días. Le edito el tema de Rodrigo Bueno, vuelve, de Zoromo. Vamos a hablar de Blanca Rodríguez. Tenemos un montón de videos y vamos a acelerar. Lo primero que les quiero decir es que leí un montón de notas sobre ella para armar esta columna. Y lo que, bueno, como saben, ella no da muchas entrevistas. No. Yo trabajé 6 años en Sarandí, en un programa que iba a los fines de semana y que iba a todo el mundo. Todos los años tratamos de llevarla, no pudimos nunca. Desde la mayor educación, no iban. Bueno, denegaba las entrevistas. Pero cuando dio entrevistas había un factor común. Siempre le preguntaban sobre el archivo y ella siempre decía lo mismo. No soporto verme. Bueno. Al principio lo hacía, pero no soporto verme. Así que Blanca, si está viendo grabado, es un buen momento para salir porque vas a verte... Está al aire, Blanca, ahora. Sí, está al aire, pero después capaz que... Exactamente arriba nuestro, ¿verdad? Está exactamente, arriba del Jorge. Ese se sienta en tu lugar, Jorge. Sí, claro. Los cranos estamos acá de este lado. A los amigos que están en YouTube... A la gente que está por la radio le vamos a describir. A la gente que pueda acceder a YouTube hoy, creo que es un plus. Es un plus porque, por ejemplo, voy a empezar a hablar de Blanca y en este momento Juanjo va a poner un video que va a ilustrar, que no tiene audio. Claro, claro. En donde van a ver a Blanca en distintas épocas. Yo mientras les cuento que Blanca Isabel Rodríguez González se crió en Flor de Maroñas a una cuadra de jardines del hipódromo. Lectora apasionada desde niña, en la adolescencia se encerraba en su cuarto a leer novelas y se pasaba todo el día leyendo. Así describía su adolescencia en una nota. Termina el bachillerato y va directamente a Lipa, allí estudia y egresa en 1981. Ella trabaja como profesora de literatura. Por ejemplo, ejerció en el turno nocturno del Liceo 19 y en 1986 en un llamado que hace Canal 10, en donde buscaba Canal 10 una persona para hacer investigaciones, se presenta. Porque le llamaba la atención todo lo que era investigaciones y televisión. Se presenta e ingresa. Y entra a trabajar a un ciclo de Ángel María Luna llamado Testimonios. Su primer informe es sobre marginalidad y los carritos clasificadores de basura. Era un tabú en ese momento, en el año 86, hacer un informe sobre eso en Televisión Abierta. Al comienzo no salía al aire, sus tareas eran estrictamente de investigación y producción. Pero con el tiempo, con los meses, empieza a salir al aire, debutan cámaras en el ciclo reportes. Y luego, sí, pasa a integrar su rayado, a empezar a presentar algunas notas. Sí. Y le toca, dentro de las primeras notas que ella tiene que presentar, Juanjo, y es el segundo video de este Siva con audio. Perdón, el video que estábamos viendo ahora, mientras vos hacías todo el repaso, es impresionante cómo realmente una vida estuvo. La blanca siendo casi una burisa y termina siendo, bueno, la blanca que conocemos todos hoy. ¿Cómo va cambiando el look? Las épocas, las escenografías, las arrugas, el pelo, es impresionante. El pelo, ¿no? Es impresionante. Claro, 34 años, imagínate. Mirá una de las primeras noticias que le toca dar en marzo de 1988. Es fuerte, ¿eh? Le toca dar la muerte de Wilson en su rayado, marzo del año 88. No era conductora todavía, sí participaba, y en paralelo también participaba de un programa llamado Testimonios, con Ángel María Luna. Ella entró como productora en ese programa y termina compartiendo mesa con Ángel María Luna. Mirá esas sombreras noventosas que tiene. Sí, año 1989. Este fragmento de video es inédito. Lo van a poder ver este programa entero mañana en el YouTube de Placaste de Uruguay. El hijo de Ángel María Luna, Juan Pablo, nos cedió este material, que no lo tiene ni saeta, lo tenemos nosotros. Vamos a ver un pequeño avance, porque además el tema es actual, ¿eh? Eutanasia, en el año 89. Justo. Gracias por volver a acceder a nuestra invitación para este reencuentro en el foro de testimonios, donde solemos escuchar muy variadas opiniones que nos permiten formar o reformular las nuestras en torno a cuestiones que nos atañen directamente como individuos y como sociedad. Nos convoca hoy un tema con características muy especiales. Quizá por eso sea esta la primera vez que se realiza para la televisión una investigación periodística de tal amplitud en la que están representados prácticamente todos los puntos de vista. La eutanasia es un tema tan antiguo como el hombre. Tiene que ver con la muerte, pero ataña a la vida, y por eso es cuestión vinculada con la moral, con la ética, con las creencias religiosas. Sin embargo... Les recomiendo que vean, cuando puedan, Jorge, el fin de semana, cuando tengas tiempito, este documental sobre eutanasia que está en Germania Luna y Blanca Rodríguez, la actualidad que tiene este programa del año 89. Sí, pero ves que, por ejemplo, ella también atraviesa todas las formas de televisión, ¿no? O sea, esto era otra época de televisión, una forma bien guionado, habla uno, habla el otro, y todas las figuras con las que trabajó, porque ella empezó a trabajar con figuras que ya no existen hasta ahora que está con un muchacho joven, ¿no? Atravesó los tiempos. Totalmente. Son casi cuatro décadas en Canal 10. Soportando, aparte, el declive, ¿no? Y sí, que es lo más fuerte. ¿Qué es que habla? Arrancar con Luna y mirar hoy para los costados, como le debe pasar a todos los que arrancaron hace un tiempo. La devastación, ¿verdad? Me parece que está siendo un poco crítico, además. Pero bueno... Es como que un poco el presente y el futuro los desprecia. Sí, sí, él los desprecia. Bueno, imagínate Blanca presentando a Jorge. Un verano en su rollo. Una miseta en su rollo. A Rafa Cotero en los móviles. No, este año también, claro, este año salí. Bueno, me dijeron que ese día decidió irse. Bueno. Te voy a decir dos cosas. Hay dos coincidencias. Traverso. Después que hizo Hablemos conmigo, que hubiera sido lo más denigrante de su vida. Que lo obligaron a hacerlo. Lo obligaron. Yo sabía que aparte lo había estudiado. Él no quería. Obvio que no quería. De hecho, yo a Manuel Serrano. Y lo hizo a mí. Presidente. Pero además hace como 10 años. Ni siquiera ahora. Es terrible. Claro, y a poco tiempo se fue. Y puede ser que lo Blanca caiga también, porque coinciden las dos cosas. Bueno. ¿Cómo llega la conducción de su rayado, no? Un día se presenta una vacante. 10 días de suplencia, ¿no? Le ofrecen a Blanca la suplencia. Dice que no. El noticiero era un sitio muy complejo. No me imaginaba en ese rol. No tenía tiempo porque daba clases de noche y cursaba un posgrado. Así que no. No, muchas gracias. Contaba en una nota, ¿no? Le insistieron por segunda vez. Se volvió a negar. No se veía en el informativo. No tiene nada que ver conmigo. Y ahí Jorge Ferro le tira una carta. Blanca, son solo 10 días. Bueno. 10 días. Y esos 10 días, que empezaron a fin del año 88, se transformaron en 36 años. Vamos a ver el debut en el informativo como conductor a 1 de marzo del año 90. Ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de su rayado. Buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber. ¿Ese era el primer día de suplencia? No, debuta en conducción. Pero, o sea, de esos 10 días. No, 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 no. El primero de marzo del 90, oficialmente, la designan como... Ah, bien, bien. Vas a conducir. Había entendido que eran esos 10 días. Antes había hecho la suplencia. Claro. Es una empresa que se extendió. Es de Leonel Alvarez ahí, Blanca, ¿eh? Sí, tenía una pelena. Un estudio online de L'Oreal, aquel todo. De verdad, es con vuelo. 1990, entonces, Blanca ya estaba en el canal. Jorge ya sí hablemos en ese momento. Y se define la dupla... Jorge Traverso. Y se define la dupla conductora, que sobrevivió 23 años, ¿no? Y Canal 10 fue pionero en eso, en poner una pareja. Lógico, como en todo. Como en todo. Siempre marcando el camino. Vamos a ver a Jorge y a Blanca en acción. Elegí un minuto y medio del año 93. Estos cierres de bloque eran habituales, fueron habituales durante décadas. Vean las temáticas y cómo cierran el bloque. Creo que es parte de la química de por qué funcionaba esa dupla. Que no solo los argentinos se están utilizando, de alguna manera, el prestigio de gente importante del mundo de la farándula. En este caso, dos voces líricas importantes que van a estar optando en las próximas elecciones españolas. Y dos voces líricas, además, muy prestigiosas. Que uno no puede pensar que ahí se está buscando netamente el voto más popular. Estamos hablando de Monserrat Caballé, que se va a presentar a las próximas elecciones como candidata a diputada por un partido nacionalista catalán de Barcelona, concretamente. Y Alfredo Krauss, que también se va a presentar por una convergencia nacionalista en Gran Canaria. Entonces, aquí obviamente no debe haber improvisación, Jorge. Como uno presente que de pronto lo hubo en países más cercanos. Uno no debe pensar que los catalanes están haciendo esto a ver qué pasa. No, claro. Debe haber un mercado de votos importante. Son prestigios, además, sólidos, fuertes. Uno se pregunta, ¿cuánto perdería el arte si realmente la política, el pueblo los acepta como políticos? De todas maneras, al parecer, es más bien una candidatura simbólica, porque no ocupa un lugar importante en esa lista. Está por allí, por el final. Pero la presencia de la Caballé, obviamente, ahí está dando un espaldarazo. Señores, en el próximo capítulo de Subrayado, para quienes les interesa el fútbol, a mí nunca me interesó, el nuevo técnico de nacional, el clásico que se viene y las novedades con los uruguayos en Italia. A veces no le interesa hablar, se dio cuenta, ¿no? De rato, de rato. Amigos, en el panorama internacional, Francia sigue conmovida. Y el mundo era parte de la química, ¿no? Gran hincha nacionalista. Parte de la química que tenía al aire que se ve en este minutito. No me acuerdo de esa escenografía, ¿no? Y esa gran hincha de ganubio, díganlo, porque si no... Sí, gran hincha de ganubio. ¿Cuánto hielo en la parte elegida para que aparecieran...? ¿En la dónde? Había mucho glasear justo en la sección elegida de... ¿En la sección...? No sé qué está... En la parte que eligen del globo terráqueo había mucho glasear. ¿Y por qué, Pablo? No sé, por el frío de la pantalla. Ahí está Blanca Rodríguez con su camiseta de ganubio. No, gran hincha... Bueno, se crió, nació, una cuadra de jardines, o sea... Claro. Hinchas de... No, es hincha del barrio, además. Hinchas de verdad, verdad. Sí, el otro día... ¿Qué era Walde que decía que iba a ser presidente de ganubio? ¿Quién será la versión? Sí, Blanca... Que para eso renunció. Agarra la presidencia. Agarra la presidencia de ganubio, me muero. Ella dejó al 10 y acá, ¿por qué agarra a ganubio? Va a meter en la femenina, va a meter ahí abundante plata. ¿Solo en la femenina? Sí, porque ella, viste, ya está con las mujeres, fútbol. Entonces, para las femeninas, ganubio femenino nomás. Siempre se metió con temas pesados y otro espacio en el que trabajó y retrocedió un poquito en el tiempo, en el año 91, se llamaba Pasacalle en Domingo Abierto. Y vean, vean este copete del año 91, los temas que se tocaban en ese momento. Esto, tenemos un alto índice de mujeres golpeadas, tenemos un alto índice de niños maltratados, la mayoría de los menores con conductas delictivas han sido víctimas o testigos de palizas en sus casas, tenemos un alto índice de ancianos abandonados. Todo esto cierra de manera inequívoca, el problema está detectado, las soluciones no son inalcanzables. El tema está en cuánto queremos saber y cuánto queremos hacer. ¿Pero qué fue la semana pasada? ¿Viste? Actualidad, ¿no? Y bueno, lo mismo con el tema de eutanasia. Y eutanasia, ni hablar. Un ciclo que quizás no es muy recordado es del año 1992. No, ¿Pasacalle sí? Yo no lo recordaba. ¿No lo recordaba? Yo tampoco. Bueno, el que viene yo no lo recordaba y trabajando en esta columna lo encontré. 2020, un ciclo del año 1992. Y también vean las temáticas. Cerca de Barcelona existe un mercadillo, feria muy famoso. La feria de Canovelles que se realiza todos los domingos. Y aquí encontramos entre mantones, abanicos, blusas, algunas artesanías que resultaron para nosotros inconfundibles. Graciela, ¿tú sos de Uruguay de dónde? Aquí termina nuestra entrega de hoy, pero no el tema. Porque vamos a seguir conversando con otros uruguayos que encontramos en Sevilla y en Madrid. Ellos también se van a sumar a la próxima entrega de 2020 para, entre todos, hablar de nuestras cosas. Gracias por recibirme de sus casas. Buenas noches. Este ciclo lo que hacía era hablar con uruguayos que trataban de emigrar y que no tenían papeles, en este caso, en España. ¿Inventó por la camiseta blanca? No, ¿uruguayos por el mundo, bro? Por el PNT. Sin papeles, sin papeles en este caso. Sin PNT, que lo bancaron. ¿Qué ensañamiento, Jorge? ¿Cuánto duró? ¿Eh? ¿Cuánto duró? ¿Hasta el día de hoy? No, el programa. ¿Cuál? Ese. 2020. No, 2020, cortito, cortito. Un ciclo de poco. ¿Por qué? Bueno, estaba Rafa Cotelo. Bueno, tenía aviso. No tenía aviso. Vamos a... Que a Vario Blanca le pasó la camiseta por la cara, porque después le hizo la entrevista que hizo llorar a Luis. Sí, claro. La mismísima Blanca, porque el Rafa Cotelo no lo hace llorar, le dice que haga piché sentado y eso. ¿Qué le parió a Blanca? Blanca es una genia, no lo vamos a cubrir nosotros acá. Si va la que le pide camiseta a los jugadores. Le va a hacer por la camiseta con Blanca Rodríguez. Uy, está bueno. ¿Quieren hacer un corte ahora? Por la chaqueta de cuero. Hacemos un corte ahora y tenemos una Blanca más actual. Está muy bueno un video que encontré de la mujer del año 2007, algunas cosas que dice. Y consejos a próximos comunicadores, a las generaciones que vienen. ¡Qué fuerte! Cuando empezamos, en la portada de FIFA, estaba Thierry Henry. Seguimos, Eva, con Blanca Rodríguez en este especial de Rebobinado. Cuando yo entré al noticiero, éramos muy pocas, aunque aquí hubo pioneras, dijo en una entrevista Blanca Rodríguez. Y refería a Cristina Morán, obviamente, otro emblema de Canal 10, y a Graciela Bacchino, que hace poquito, la semana pasada, cuando hablamos del pacto de Pluna Val, la vimos ahí. A las mujeres nos costó mucho más ganar la confianza del público. Durante mucho tiempo no manejábamos ciertas temáticas. Los temas financieros o política dura no eran tema nuestro. Eso sí, lo que nadie nos sacaba era la meteorología y la quiniela. Me encantó esa declaración. En La Mujer del año 2007, hablaba de estos temas relacionados con la mujer. Café Versailles. Para la mujer. Porque es como que estás representando a la mujer en el periódico. Sí, yo creo que en realidad, ¿qué significa para la sociedad, en su conjunto, que algunas mujeres hagamos algunas cosas? Todavía pocas, deberían ser muchas más, ¿no? Pero yo prefiero verlo no de manera segmentada. No es importante para las mujeres, es importante para el país, es importante para la sociedad que algunas mujeres estén en el periodismo, en el gobierno, en donde sea, ¿verdad? Me parece que eso habla bien de una sociedad, y habla bien de un país, preocuparse por esas cosas. Entonces, para mí significa una oportunidad, una posibilidad, pero sobre todo tengo que usar esto para transformarlo en oportunidades para otros. Esa es la obligación que yo siento que tengo, al tener el privilegio, que también tenés tú, de tener un micrófono. ¿Eh? Qué grave. Che, ¿eh? ¿Cómo la arruinó la guacha? No, ¿por qué la arruinó la guacha? ¿Eso te iba a decir, Pablo Raspo? No, no, voy diciendo, dale, guacha. No, no, eso te interpretás que vos. Ese, estamos abriendo puertas para poder tener este privilegio, que hoy tenés vos. ¿Qué es el día de la chiquilina? Yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Era una modelo flaca alta que hacía muchas notas. Yo me la cruzaba en los eventos porque hacía notas yo también. ¿En ese momento hacía? Y más o menos, sí, por ahí. ¿2007? ¿Sí? Capaz que antes, ¿no? No, antes. Pero hoy café a Brasanti no se ve. A Rafgon no se ve. Lamentablemente no. Hace poco hablé por una cuestión de placas porque subimos un video de Rafgon. Chau, bloder, Pablo. Estuvo en la red. A ver, acá en el 5, en la próxima edición. 4 y 5, Blanca Rodríguez. Último video. Pablo, otro día hablamos de esto. ¿Por qué no hacemos un especial de Rafgon y estamos haciendo un especial de Blanca Rodríguez? Es una buena idea, ¿no? Vamos al último video, Juanjo, por hoy. Guardamos el extra para la semana que viene. Un consejo para los futuros periodistas y comunicadores. Lo dijo en Pugli Invita hace algunos años. Tengo clarísimo, Sergio, y yo creo que no es el fato. Yo creo que es algo que tenés incorporado en materia de valores y de la construcción de tu educación. ¿Para dónde no hay que ir? ¿Y qué cosas no hay que hacer? Cuando uno se mueve en un ámbito de tanta visibilidad, como es el de los medios de comunicación y ni que hablar de la televisión, es tan fácil a veces decir que sí, ¿no? Y son cosas tan atractivas las que aparecen por tu camino. Y sin embargo, yo te diría, y es algo que también le digo a veces a la gente joven que se acerque, que está construyendo su carrera en esto, y que cree que esto es otra cosa y no lo que es. Que es trabajo, 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 trabajo. Trabajo, trabajo. Eso. Manejate mucho con el no. Que no es un no a la vida, ¿verdad? Estábamos haciendo una cuenta de cuánto tiene Blanca Rodríguez, cuánto tenía en esa lata. 65, cumplidos el 13 de abril. O sea que en el 2007 hace casi 20 años. Sí, 17 años. El mismo día que yo, el 13 de abril, me da que bien, tengo algo en común con Blanca Rodríguez. Bueno, muy bien, muchachos, fue un homenaje... Una grande entre las grandes. Que sos un gran tipo, un gran comunicador. Ay, cómo te quiero, Jorge, cuando decís esas cosas. La semana que viene, año 1984, elecciones, con un personaje que cerró a la columna, y es un Pacheco Areco. Les va a encantar. Viene amenazando con estas cosas. Que tiene que morir el ceba. Qué rabia. Es como Pacheco. ¿Qué amenazaba, Pachequista? Advirtió Pacheco. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. No, y eso remataba. Y una lluvia de aplausos atronó la noche. Vamos a no dejar pasar a Gonzalo, porque claro, este le va a hacer una huelga. A esa columna. Está contra el Pachecato. Ah, pero él te ponía media pronta si él hacía su número. Viste cómo empieza a boicotear. Ya quedó picando la columna de la semana que viene.